¡Hola, poquete! ¡Más aquí con una partida de más del chiquillo! Y bueno, pues ahora sí que sí que prosigamos el camino que Dios nos dictó. Se me hace tan raro. El camino que he escogido esta vez, o sea, se me hace muy raro, se me hace muy raro. Y que pudiese con todo, es que también te debo de decir, eh, que pudiese con todo, eso sí que me parecería raro. Mira, no llevo a hacer el papalitis, no sé, ¿qué me ha pasado con los papalitis últimamente? Es como que se me escapa la... Y ya me dirás tú, eh, que se ve, que se ve poco boloncio rojo enorme, macho. Pues macho, que no lo veo, que no lo veo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es que, Dios mío, me he hecho antes la hacienda de Inata, antes que todo esto. Y me habría venido muy bien, eh, las cuentas, joder, las cuentas que hay por aquí por el camino. ¡Oh, oh, oh! Principalmente para el tema de las posturas y tal. Pero bueno, como al final, si lo haces bien... Es que hay mucha diferencia cuando haces el parry perfecto y cuando no haces el parry. No me ha visto y no sé ni por qué, ni cómo, ni nada, tío, pero bueno. A ver, mi idea era matar la mayor cantidad posible, eh, a ser posible, claro. Antes de que me semi-detectaran, que esa es otra. Si es que en realidad si voy por la derecha, yo creo... Es que se me da como el puto culo, pero si voy bien por la derecha, podría haberlo hecho esto un poco sneaky, sneaky, pero... No pasa nada, al turrón, amigos. Total, el señor comandante o general... Ah, son los lagartos. El señor comandante general o lo que polla sea, le cuesta un huevo y mitad del otro dar la vuelta entera, así que... Vamos a aprovecharnos del bug de Matrix. Creo que sí que ha llegado a la esquina, ¿no? Vale, sí. Más que nada porque como... Eh, me pasó... Oh, su puta madre, pero si he pisado una... Pero si no lo he pisado del todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Mira, bueno, me ha salido. ¡Vamos, vamos, vamos! No, estos tíos... Yo estos tíos dos barras yo no sé bajar, salar. Encima especialmente este tío, que me hace la puta contra, tío. Uf, yo que se me da fatal este tío. Porque cuando hace el Mikiri, para hacerlo en el Mikiri y el golpe... Eh, en horizontal... ¡Ay, su... ¿Ves? Yo ya iba, yo ya iba. Ya pensaba que hacía el ataque en horizontal. ¡Ay, Dios mío! Menos mal que en cierta forma no, pero... ¡Oh! Me alegro de que te atasques. No, si no se llega a atascar, yo creo que me la mete roblada, ¿eh? Yo creo que la estamina no me daba. No me acuerdo ahora cuánto tenía yo de barra, pero me da a mí que... Que no, ¿eh? Me la daba. ¡Hostia! Me daba como cagón que no cierra. ¡Madre mía! Joder, pero ya os digo... ¡Madre! Hacerte esto sin saber lo de... Lo que hay o deja de haber... Te lo digo en serio, ¿eh? Es otro gameplay, tío. Es otro maldito gameplay. Pero bueno. Eh... Márchate si aprecias tu vida. No puedes decapitar a quien no tiene cabeza. Nuestras armas fueron inútiles. ¡Ah! Ya sé a quién te refieres. Vale. Veo que hay marquitas, así que no hace falta que ponga marquitas. Porque esto lo encontré así en plan... De surprise, motherfucker. Eh... Tal cual, ¿no? No me acuerdo yo... Vale. Y si no había marquitas, las ponía yo también, ¿eh? Ya te digo. Si veo en algún sitio que puedo poner marquitas, yo las pongo. ¡Ay! Que yo las pongo, ¿eh? Que tú es muy loco. Que por cierto, claro. Yo pensando en plan de que las marquitas no servían de nada. Y luego hubo una personita que me lo comentó. Que en realidad, si da la casualidad de que estás jugando y justamente te dan un elogio... Te curan. Y yo, ¿qué? De locos, tío. Yo te juro, por Dios, que yo creía que no servía de nada. Bueno, que en realidad no sirve para nada. Porque si te lo dan cuando estás fuera del juego... ¡Qué asco me dan estos tíos! Te lo juro, es que yo no he conseguido matar a uno de estos, tío. No lo he conseguido. Yendo más chetao. Vamos, hasta las tetillas las tengo chetadas en la otra partida. Que nada, ¿eh? Que no hay forma. Que no hay forma. También te digo... Que cuando he visto algún tutorial o algunas cosas... Tienen cierta herramienta... Que no vendría nada mal, la verdad. Y no sé de dónde coño la sacan. Cierta cosa que te puedes beber... Gluglu, ¿sabes? Haces gluglu. Y bueno, pasan cositas. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Pasan cositas. No, hay poca broma. Ah, una hierba divina. Una hierba divina de la muerte. Olvidaros, ni las voy a usar, ¿eh? Yo las vendo todas. Son como los Jinzo. Sobre todo los Jinzo. Los Jinzo sí que los sigo viendo como una herramienta que no... No casa conmigo, tío. Ya de por sí, tener un revive... Incluso dos veces ser un revive... Ya me parece como demasiado fuerte. Añádele encima... Uh, ahí además nos interesa ir. Hostia. Y no poco, ¿eh? Nos interesa bastante ir ahí. Va, pero eso hasta que no hagamos lo del castillo de Asina en los alrededores. Ja, ja. Buena suerte, ¿sabes? Buena suerte, muchachos. Que vamos, que lo dejamos para más adelante y ya está. Pero vamos, lo que me sigo acordando lo vamos a hacer. Lo que no llegué a hacer en mi primera partida y puedo hacer aquí, lo voy a intentar conseguir, ¿vale? Que por cierto... Esto no es que ahora sepa más cosas. Es que esto es literalmente lo que llegué a hacer yo. La primera vez. Literalmente. Y se supone que esto es algo medio speedrun. O sea, es lo que hacen los speedrunners cuando llegan aquí, ¿sabes? A ver, lo más básico de lo básico. No me jodas. No quiero decir que sea súper difícil de hacer, sino que... Es algo que suelen hacer cuando pasan por aquí los speedrunners, ¿vale? Y yo la primera vez que me hice que me enganché a uno, me enganché al otro, bajé... Eso sí, esto sí que te digo. Ahí. ¿Ves, por ejemplo? Algo que no hago yo y sí que hace los speedrunners es que saltan la pared. Y se la suda, te espollas todo. Una cosa increíble. Vale, con que simplemente no me vea. Aunque da igual, porque cuando llegue allí me da a mí que va a volver a bajar la cabeza, ¿verdad? ¡Qué cabronazo! Bueno, menos que no me ve y no pasa nada. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! Y no veas tú la cantidad de gente que ha pasado por esta zona y no ha hecho esto así, tío. Me sorprende, ¿eh? Me sorprende para mucho, tío. ¡Vamos, asómate! ¡Vamos! ¡Te vas a arrepentir, pedazo de cabrón! ¡Toma! ¡In your face! Eso sí, ahora se pega dos años aquí pegando patada... ¡Madre mía! Están pegando golpes para todos los lados. Que si no recoluma, no te igual socea. Pero bueno. Que, por cierto, esos son los arbustitos, ¿vale? Que tienen lo de las semillas despertadoras. Cosa que yo entiendo que lo cambien un poquito, ¿eh? Porque están muy... ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡Me va a pillar! ¡No me ha pillado! No sé por qué no me ha pillado. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Uy, que se me queda sin oxígeno el PC! ¡Ay, ay, 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 ay! No sé, ¿debe ser por el cambio de escenario o qué? Juraría que es la primera vez que me pasa, ¿eh? Bueno, mientras no se atranque el juego... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo creo que cualquier cosa da igual, ¿eh? Mientras no se atranque, macho. Porque hay una... Es que no quiero tocar marcas, tío. Es un poco pérdida de tiempo porque la mayoría son baiteos de... ...de me pongo a cubrirte en media hora. ¡Ja, ja! ¡Soy súper gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Como te voy a ver, te tomas por culo un rato. Te lo digo en serio. Me sale fatal, ¿eh? Más que nada porque yo he puesto marquitas y he usado marquitas y me han sido de muchísima ayuda. Y ver a unas personas haciendo esa gilipollez, tío... ¡Me tocan las pelotas! Y a ver, ahora la idea sería hacer sneaky, sneaky... ¿Puedo ir tal cual? ¡Ay! ¡Coño de la madre! ¡Que eso te va a pegar incluso! Vale, a ver... No, 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 no. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! No me ha pillado porque no ha querido, la verdad. ¡Hostia! A ver, yo que recuerde... ...tardaba como 15 millones de años, pero terminar, terminaba llegando. Y te da una receta de... No me acuerdo ahora. ¿Te daba algo de curación? ¿O te da una semilla de calabaza? ¿O te da una mejora de la semilla de calabaza? ¿O la ubicación de una semilla de calabaza? ¿Puede ser? Este daba algo. Y encima es uno de los chetaos, así que es conveniente matarlo, ¿sabes? Sí, vale. Básicamente te dice... Sí. Te dice lo de... Bueno, ya ni eso. Te dice lo de las semillas despertadoras. Vale, supongo. Ok. Oye, que chismas, ¿eh? También es información al final. Ay, yo te digo... Yo recuerdo de espiarle. Se oye súper bajito, ¿eh? A ver, tiene sentido. Estamos a kilómetros de él, la verdad. No jodas. Oh, vale. Bueno, básicamente ahí lo que nos están dando en la pista es que los caballos y los petardos no se llevan bien. Cosa que... Bueno, no te hace falta... ¿No? Pero claro. Tú hasta cierto punto, tú cuando piensas en un videojuego, piensas que hay unas ciertas limitaciones y hay ciertas cosas que no van a... A ver, seamos sinceros. ¿Vale? Pero da la casualidad de que aquí sí. A las bestias, ¿vale? A las bestias como tal, todo lo que sea bestia, bestia, le afecta a los petardos. Pues este lo tengo dos metros y no lo oigo, tío. Y el volumen lo he subido incluso más. Y el volumen lo he subido incluso más. Bueno, eso se le puede llamar fuerza también. Joder. No, ya más el gigante se me ha ido a tomar por saco también. Vale, no pasa nada. Prefiero volver a la hoguera y ya está. No, es que específicamente esto se nota muchísimo, tío. Es que ya no es solo pillar al gigante. Es que pillas al gigante, pillas al de la lanza. Me parece que puedes pillar hasta el pistolero que está en la esquina. O sea, es mucha limpieza, tío. Mucha limpieza. Y seamos sinceros, no es que sea una zona especialmente facilona. A tomar por culo. A tomar por culo la biciculo. Es que, loco... Las cerámicas y todo esto, yo te lo juro de verdad, ¿eh? No usé nunca ninguna, tío. Ni una. No me jodas. Qué manía, ¿eh? Anda, curiosamente este se oye mejor. Poca broma, ¿eh? Es el primer boss-boss. A ver, yo... Obviamente, mi primer boss-boss no. Porque me he enfrentado lo que me he enfrentado, ¿vale? O sea, quieras o no quieras... Lo mío es lo anormal. Ya te lo voy diciendo, ¿vale? Lo mío ya es lo anormal. Y que salga la primera, eso es aún más anormal de lo normal. Pero bueno, va. Venga. No pasas nada. Oye, lo hicimos muy bien. Palmadito en la espalda. Y a por el siguiente. Pero como tal... Primer boss-boss, que es lo normal que se encuentre la gente, es este tío. Y aquí es una de dos. O donde dejas el juego... O continúas, porque te sigues queriendo muy poquito. Yo en mi caso es porque me quise... Me quise bastante poquito. Aún así, yo, como diría, como primer boss-boss... Genichiro. Genichiro yo diría que es el primer boss-boss, ¿eh? Porque este hasta cierto punto... ¡Solo tengo uno! ¡Guau! No, si me lo tomo aquí, a tomar por culo. Encima teniendo solo uno... Yo creía que había cogido más, pero bueno, vale. ¡Qué gritón eres, hijo mío de mi vida! Espérate, espérate. Que como vas a tener tu charla... Pues yo me cheto. ¡No me hace una gracia lo que puede llegar a gritar este cabrón! No, pero no es necesario, ¿eh? Ya el tipo que no es necesario es lo que me acabo de equipar, pero sin más. Por darles un uso. ¡Coño! Yo creía que no llegaba. A ver... Es que me interesa... ¡Coño! Ahí, romperle. Mira, 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 mira como baja, como baja. No, pero la verdad es que casi va a ser mejor... ¡Me he equivocado de botón, tío! ¡No! Retraso palpable. Pero ya te digo que a este como tal, si le das parries buenos... No suele ser un problema. No suele ser un problema. Pero vamos, aún así... Como primer boss... Se las ve y se las desea, también te digo. Vale, bien. ¡Hostia, qué buena flinchada, ¿no? ¡Oh, pero la aturdé muchísimo, eh! Yo no la recordaba... Yo no recordaba que la aturdiera tanto. ¡Hostia, puta! No, no, merece la pena, ¿eh? Merece no... ¡Hostia, pero muchísimo merece la pena! No me ha dado porque no ha querido, la verdad. ¡Uf! Vale, no me esperaba yo esa. ¿Me ha metido una co? ¡Oye, pero si he bloqueado! Esto también me pasa mucho por apurar, tío. Por hacer el perfecto. Pero bueno. Es lo más normal del mundo, también te digo. También te digo una cosa. ¡Coño, qué paniqueo! ¡Tira! Vale, bien. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh, baby! Venga, voy a dar un rato, campeón. ¡Venga, campeón! No me lo dice a mí, ¿eh? Se lo dice a su amo, ¿eh? Ahí, ¿ves? Lo que me da penito es el caballo. Que también se desintegra. ¡Adiós! ¡Hala! Me ha tomado por culo. ¡Ah! Este te da el cañón mecánico, ¿en serio? ¡Ah! Vale. No, no, no me acordaba, ¿eh? Sí, claro. Luego se lo llevaremos entonces. A ver, no os imaginéis que es... Bueno, es que claro, le doy tan rápido a todo que a lo mejor no lo habéis leído. Tío, no es un cañón mecánico. No os imaginéis ahí una ametralladora o algo así por el estilo, ¿vale? Es simplemente para mejorar las propias herramientas Sinovi que tenemos. Ya está. Y no es la típica mejora... Que... ¡Hostia! Es que, tío, ve de cabeza. O sea, fíjate lo que te doy de cabeza. ¡Hostia! Es que esa mierda viene muy bien, pero es que esta otra mierda viene aún más. Yo necesito un mínimo de sellos, tío. Luego ya vemos lo que se hace sobre la marcha. ¡Oh, por Dios! No es que mejores, por ejemplo, los Hurricanes a más uno y tienen más daño. No. Tú lo que compras son, digamos, mejoras. Literalmente son cambios de las mismas herramientas. Y cada una, pues, tiene una funcionalidad. Por lo cual, es muy importante. Dios, cómo me alegro de que te hayan dado como cajón que no cierre, hijo de... Le tengo mucho asco a esos tíos. Ya está. Es que, a ver, me declaro odiador profesional de esos tíos. Y esos aún no tienen... Aún tienen un pase. O sea, hay otros que son con el traje como más blanco que morado. Y... Pegan campana... Unos campanazos, tío. Vale, dice lo mismo de siempre. Pegan unos campanazos que da un puto asco, tío. ¿Un puto asco? ¡Oh, Dios mío! A ver, seamos sinceros. Morir lo que viene siendo morir, no estoy muriendo mucho. Pero tampoco me lo voy a jugar, ¿sabes? Que habrá un momento en el que empieza a morir como un pedazo de hijo de... Entonces, nunca está de más gastarse todo el dinero que podamos. Y sí, habéis visto bien. Estoy comprando monederos. Creerme, es buena idea. Y os presento al mejor NPC del juego. Además, esto es bastante importante. Ya entenderéis el porqué. Esto os va a hacer gracia, ¿eh? No, 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 no. ¡Hala! A tomar por culo, a biciculo. Encantadísimo. Yo a ti te sigo hasta el infierno. ¡Sí! Ahí está, la descripción Básicamente nos dice la ubicación de las ratas Y ahora básicamente están aquí pegadas O sea, en realidad tampoco hay que irse muy lejos Pero claro, en el momento que lo haces es un poquito como No tienes ni puta idea de dónde están las ratas, de las narices Porque yo leía el papel y te juro por Dios que no me ubicaba Yo qué peor he hecho, ¿dónde está? Y luego sin querer queriendo las maté sin querer queriendo Qué fe tienen nosotros, ¿eh? En realidad no cambia nada No cambia nada La vieja chocha sabe cosas Sabe cosas Pues entonces teniéndolo aquí al lado Yo lo voy a hacer Lo de la rata Lo que pasa es que Bueno tenemos los petardos en realidad Es que tampoco tendría que echarme Echarme tanto para atrás teniendo los petardos Sobre todo porque sé matar Dos de ellos Dos de ellos que son los más conflictivos Bueno No hay marca en serio Vale 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 Pues pongo un vestigio eh Totalmente Más que nada porque Se ve evidente Pero no se ve tan evidente Como uno puede pensar ¿Sabes? Ala Toma por culo Si a alguno le sirve Porque le sirvió ¿Sabes? Más que nada porque yo Aquí me atranqué bastante Porque yo veía el tronco Y yo Pero si es que no se puede enganchar No da la altura Hostia Luego saltas con Sekiro Y la verdad que te llevas una sorpresa ¿Sabes? Pero no se ve tan evidente Así que no está de más Yo lo pongo Y al que le sirva le sirvió Y ya está Y aquí paz y amor Y pro pa' el salón Si en total Podemos colocar hasta Cinco vestigios O por ahí Si yo veo algo Secreto Y no veo vestigio Allá que pongo Esto era abrir Vale Era abrir tal cual el portón Ok Pues menos mal que lo he probado antes Si no habría ido Intentar escalar Con el gancho Pero ni corto Ni perezoso Una cosa increíble Habría sido Ay Dios mío Pero bueno Yo qué sé También te digo Que esas puertas Siempre se cierran Así que Que tengo que subir Por el Vale No es que están aquí atrás Entonces me ha sorprendido Vale Están lejos Ah pues no tan atrás Vale 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 No están tan atrás Es que no se oye tío Además al tejón negro Nos lo encontraremos Nos lo encontraremos Ambas Porque la verdad que Es bastante difícil No encontrártela ambas veces Vale bien Este no es el más conflictivo Este es uno de los mierdas Pero Uno de los dos Si puedo llevármelo por delante Qué buena joder Vale ya está Polvora negra Uy vale Yo creía que me había caído Eso alguna vez Pero bueno Ahora simplemente Esto es el pamear Porque lo mismo Son como los tíos De los escudos gigantes Que Puedes hacerle el parry Buena suerte Sabes Pero este es aún peor Porque este la verdad Que es que no se le dé Es que este cabrona En realidad Por mucho que lo intente El macho No hay forma de verle Cuando va a pegar Toma por culo Ya nos hemos cargado Las ratas Porque sí Básicamente Estas eran las ratas Y ahora simplemente Hablamos con él Y nos da las técnicas Bueno la verdad que sí Se me da muy bien matar Y una bien buena Joder que las técnicas Estas tío son Joder que sí Me ayudará Sobre todo cierta técnica Vale Entonces Claro Están otra vez como tal Ya te digo Es que podría ir Por la parte de afuera Joder Vale No sabía yo Que había uno Mirando hacia aquí Ay No sabía que había Uno mirando Para Jamaica Coño No le he dado En serio Bueno vale A ver si es que En realidad Lo que quiero aquí Es la experiencia Nada Ni más ni menos Me lo podría saltar todo Pero no me da la gana Yo necesito experiencia La experiencia es Vamos Es lo más importante No es que si no Poca broma tío Sube Rita la catautora ¿Sabes? Porque yo Ya te digo que no Coño No me esperaba yo Ese parry Pero bueno Yo esperaba que se quedara Bastante abrido De par en par Vale Aquí tenemos dos caminos El caso es que Aquí hay uno escondido Ah bueno Es verdad que había otro más Claro Pero para llegar como tal Que tengo que subir más Vale Ah que por cierto Aquí Si no hay Si no hay vestigio Pondré también otro Pero vamos Es que este sería Bastante difícil He visto uno en la entrada Así que ya básicamente Ya te está indicando Cómo llegar aquí Así que No pero me refiero abajo Si no hay vestigio abajo A lo mejor sí que me lo curro Y pongo uno Porque hay gente Que es igual de cafre que yo Va por Por delante Como una cabra loca Y da la casualidad Que por delante También se puede hacer Algo similar Y no es tan evidente Pero se puede hacer Algo similar Nah hay vestigios Por aquí Seguramente abajo También los habrá No Ahora me tengo que centrar En hacer la grabación Casi le doy Ahora mismo No se puede ayudar A la gente Que la gente Se ayude a sí misma Hombre Por favor Que yo al final Estas cositas Las he encontrado yo Así que tú también puedes No es que da la casualidad De que si vas por delante De ellos Y vas agachado No te ven Es que los tienes a dos palmos Pero es que no te ven Los gilipollas Entonces puedes hacer Sneaky sneaky Y los puedes matar Sin que te vean Es una cosa increíble Por delante Obviamente Matando a este Este antes Para que no haya problemas Y poco más Buah Que rico Es que ha salido Super rico Los parries Tío Que rico Luego me he dado cuenta Cuando he editado Los vídeos Digo Joder Es que Hago que parezca fácil El juego Tío O sea Cuando estaba viendo El enfrentamiento Contra La mariposa Y esto Te lo juro Yo estaba Yo estaba Viéndolo Y digo Si es que Lo hago parecer Hasta fácil Y en realidad Estaba con un nivel De concentración Que no era Ni medio normal Tío Una cosa Loca Pero loca Loca El nivel De concentración Y ahí estábamos A la primera No me lo creo ni yo Si es que no se oyen Nos ha dado un poquito La pista De lo que vamos a A pelear Ahora mismo Que tiene truco Joder Que si tiene truco Este enemigo Si no se vuelve La cosa más asquerosa Del universo Tío Ay dios mío Por favor Pero bueno Si es que En realidad Lo digo muchas veces Espiar en este juego Es Clave no Lo siguiente Porque una de dos O te dicen O te dicen Posibles caminos Que son la La megapolla O te dicen Directamente La contra del enemigo ¿Sabes? Mira lo chaval Es que si no este gilipollas Se vuelve Es loquísimo O no Lo siguiente Bueno y también saber Cómo no hacerle Parry Pues ayuda Joder Lo dicho Nada La clave es esa Hacerle el Parry Cuando hace la carga grande Y si puedes Meterle algún petado Claro Ahora que ya también Podría petarle el corazón Ya tomo por culo El toro de River Este de los cojones Venga 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 Vamos campeón Ole Nah Hiper fácil Guay Encima si lo flincheamos Ya te cagas Guay Dios Qué diferencia Qué diferencia Papu Qué diferencia Se acaba de dar A sí mismo En la cara ¿Cómo ha hecho eso? Eso sí que no tenía Ni puta idea De qué podía pasar Pues él Él mismo Se ha pegado contra la pared Y se ha llenado la barra A ver Sé que da pena Pero creerme que cuando te mata Ah Te daba él La mejora de la medicina Vale Da penita Pero cuando te mata 15 veces seguidas Ya no da penita Bueno Tampoco me mato tanto Pero coño mancho Que no hubo forma No hubo forma El cabrón Te lo digo en serio Hasta que de repente Se te encienden las bombillas Y es como Ah coño Caballo no Igual toro Y a lo mejor se asusta Se asusta Se asusta Jodo que sí se asusta Se ha flinchado Durante media hora Bueno o sea Al final es lo que Claro si es que Digo Es verdad Que no lo he su... ¡Ay madre mía! Pues me habría venido Súper bien con el puñetero toro Pero bueno va Ay por Dios Bueno No pasa nada Más se perdió en la guerra Más se perdió en la guerra Aquí está El chimonji De por sí El chimonji Tengo entendido Que se le metió Semejante Se le metió Señor nerfeo Eso lo tengo Tengo entendido ¿Vale? Pero es que Madre mía Sigue estando roto Aún así Yo lo sigo diciendo Yo lo que veo Roto como tal Del chimonji Es el El segundo Es que el segundo Lo puedes hacer volando Tío Bueno volando Saltando A ver si me va a pensar Aquí que luego puede volar O algo Emma Emma Ah este se lo oye bien Vale entregar semilla Curativa Ah lo de la sangre ¿No? ¿No lo ves ya? Bueno supuestamente Nos está tocando ¿Qué es lo que se llama? ¿Eso es un hombre que se ha creado? No. Entonces... ¿Eso es que se ha creado un hombre que se ha creado? ¿O sea... ...es que se ha creado? Hmm... ¿Estás bien? Es suficiente. He hecho un hombre. No lo siento. ¡Oh! O you... ...le he hecho una cara... ...es que se sacan... ...ya le esta... ...el enfadado de esta pose... ...sinobigan. ...el enfadado. ¿Dale? ... lo que se… ...de verás. ¡Polo pollo! ¿En este enfadado de lo que se puede hacer? Que se puede hacer en este enfadado... ...el enfadado de estos enfadados... ...se, ...y orden, Así que además con los que hemos cogido creo que deberíamos de poder al menos un par de mejoras puede ser como tal, espero, por Dios vale, sí pues sinceramente entre los dos prefiero la mejora del abanico más que nada porque el abanico de los petardos viene muy bien viene muy, muy, muy bien encantado no, es que hay algunas modificaciones de las mismas habilidades que vienen demasiado bien tío sin ir más lejos este por ejemplo el del plan abanico es verdad que además no hemos visto uff lo que, hostia me gusta más el otro tío ves ahí por ejemplo me gusta mucho más el otro muchísimo más pero bueno va ya lo conseguiremos a ver en principio lo que hace es esto tira más petardos por lo cual cuando cuando hay más enemigos alrededor tuyo es, pues bueno es bastante bueno pues tenerlo en el abanico ya está no tiene mucho misterio la verdad o sea que en realidad poco, poco más vale digamos que abarca más espacio y te consume más pero bueno es la mejora que tiene como tal la del fuego sí que lo veo que hostia me va a venir muy bien cuando consiga la mejora sobre todo porque una de las cosas buenas que tiene es que te empuja para atrás entonces te sirve para pegar el fuego y esquivar tío lo he usado muchísimo para eso mismo para las bestias y para ciertos bueno ciertos jefes que les ha afectado el fuego bueno chicos corto aquí chao chao